A nosotros la venta de la ley Vidal nos permite generar la pulmonía necesaria para poder seguir conformando una plantilla que compita por lo que ha competido los años anteriores. ¿Cuántos jugadores vendrán? ¿Qué posiciones? No me gusta retransmitir eso porque empezamos a calcular y en el cuaderno no son 7, son 6, son 8 y es decir, ¿qué tú dijiste? He dicho un central y vienen dos, vienen uno, no vienen uno. Los otros, y os voy a decir un dato que para mí es importante. Y ayer tuvimos consejo de administración y cuando terminó el consejo de administración yo me quedé en mi despacho un rato y me puse a escribir en mente cuáles serían las opciones que estamos alejando para cada posición y me salió una sonrisa. Me salió una sonrisa porque me gustó mucho lo que había en el papel.